Yo sé que el desbou viene de Panamá, pero nosotros en Puerto Rico lo cogemos y empezamos a ponerle sonidos por encima. O sea, ellos hicieron el desbou solamente y en Puerto Rico nosotros empezamos a meterle pianos, cosas en vivo y ahí fue que de reggae, nace reggaetón. Empezamos a experimentar lo que es música panameña, que era una música diferente, que en aquel tiempo se llamaba reggae, no reggaetón. Los primeros raperos de Jamaica son conocidos como DJs. En realidad eran tipos que ponían música, ponían un instrumental y comenzaban a animar al público e improvisaban. Venía oyendo mucha música del exterior de Jamaica, eso se tomaban los ritmos y se sacaban flows. Algunos copiaban, hacían cover, como quien dice, cover de canciones jamaitinas. En Panamá se dejaron llevar por un ritmo de reggae de Jamaica y lo mezclaron con otro sonido y salió el reggae panameño. Cuando eso llega acá, eso vuelve una sensación de la gente se vuelve loca. El responsable de llevar el reggae español a Puerto Rico para mí fue Nando Abú. Yo tenía una canción que se llamaba Pensión y yo comencé, pensión, 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 alza la mano tienes tu pensión, grítalo fuerte tienes tu pensión. Incluso varios de ellos le dan gracias a Nando Abú por haber llevado esta música o este dembow a Puerto Rico. Todo empezó en las marquesinas, en los caserías, en los barrios, en los centros comunales, en los salones de actividades de hoteles. Era papacilón, puro papacilón, papacilón, puro papacilón. Daddy Yankee, Chesina, Pirín, ¿entiendes? Pero los pioneros de esa gente, que fueron los que comenzaron el género Dunderground y de Gispos Platinos, eran quiénes? Picosí. Que yo soy morigua. Que tú no seas. Yo soy morigua. Que tú no seas. Yankee empezó Dunderground, que fue Playero, Playero 35, Playero 36. Lo que llamo, lo que llamo yo. No me diga que ninguna tiene mamilla. Representen ustedes, son de la Gisla. Hoy en día el reggaetón es algo importante y una de las músicas importantes que tiene Puerto Rico. Personalidades bien importantes aquí hay que dárselas. Se llama D.N. Negro, se llama D.N. Nelson, se llama Playero. Las personas que comenzaron conmigo, como Daddy Yankee, Ranky Stone, Michael y Manuel, Chesina, Pirín, Tempo. Si tú le preguntabas a cualquier boricua cuál es el mejor rapero, no te iban a decir fulano, fulano. Te iban a decir fulano. Es un medio para nosotros expresar lo que nosotros sentimos. Es la clave del éxito para que nosotros subieramos a donde estamos ahora.